Hoy se ve, Oficial Remix Oye morena, bebamos hasta que acabe el ron Niko, Clínico, vendido hasta que salga el sol Oro 24 subiendo, bailando, insinuando, haciéndolo Yo, sensato del patio, pero estamos bien Borsa en la para, Blackout Loading, la mi consciente Mátala Vamos a beber, adivinate Aquí por el mundo que somos adivinos Miguel Ángel con Avelino Que tú eres católico, bébete un vino Si se fue, mejor ni opino El bobo se armó cuando el tipo se nirno Pa' la resaca, pa' con aguacate Que a cara de plátano, para loco chino Asesino, ¿y por qué? Estoy gordito, mira la barriga Cuando el mundo se vaya a acabar Que me agarre con hielo y con tochi y barriga Tú estás borracha, yo estoy borracho Tú cuero y yo chulo a nuestra pareja pegándole cacho Ya, 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 sujeto no le para nada Una vaina pasa de tripear Trae la vaina pa' acá pa' matar Todas las vainas las vamos a ensayar Cuidado, guaremate, si tú quedas mal Este cuero se quiere agumar Pa' New York, yo me la voy a llevar Porro 24 Tú estás loco, bébete un robo 24 Juego interino Coca-Cola con vino Siente lo caliente hasta los intestinos Bailando la fila india Bailando la fila india Bailando la fila india Bailando la fila india Hoy se va, bebé Noche bacana Por si no hay mañana Yo quiero secuestrar esa boca Y la dueña se menea como loca Dime que estamos esperando, mamá soca Te quiero emborracha El final se está acercando, negra Dime que vamos a hacer Por ahí viene el dos mil dos Te voy emborracha Y pa' mi cama lleva Ay, Dios, qué bueno he bebé todos los días Y que te encuentren al otro día Tirado en el suelo como una alegría No es que soy alcohólico, es una manía Si queda un trago, no lo bote Yo he cambiado tenis por bote Ay, bote nuestro que estás en el suelo Está destapado y romo su nombre Si yo me enfermo, lo único que quiero Es que me metan alcohol por un suero Socorro, si acaso yo me muero Llega con un humo al cielo Dígame a ver A todo el sibao, pa' mi gente el liste Y todo el mundo bebé Todo el mundo joder La nota me tiene con los ojos, mamey Y ando con cinco mamotas en una escalade Do you wanna play? Enséñame el cola ley Que hoy vamos a romper la ley Cuando salgamos esta ley Si bebo el liste, a mí me sabe a culé Cuando yo voy a beber Y él va a ponerme frito ley Sube los DJs, GPJ, GPJ Y el sensato despacho en el ritmo Todo el mundo con la mano arriba Que viva mi romo, que viva mi siba Todo el mundo que está medio mareado A esta hora no importa si huele a bacalao Que te ve que tú eres un venao Son las cuatro y tu mujer no ha llamado Y tú di que aquí he borrachado Te están pegando los cuerdos mamado Que el mundo se va a acabar Ya bebé Que el mundo se va a acabar Ya bebé Ya bebé Yo te lo quiero Que el mundo se va a acabar Ya bebé Don Miguel no Ojo, y Anthony Santos Viva Trujillo ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva el cuñazo! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! La pongo en la fila india Ya bebé Yo la pongo en la fila india Yo te hice un juramento Que no iba a beber Y me metí por esta vaina Ahora no hay yo que hacer Cuántas mujeres duras Chulas, tus citaduras Con esos sorbetes en la boca ¡Chupa, chupa, chupa! Te están pegando los cuernos Esa vaina tiene otro dueño Es que tú lo tienes muy pequeño Y en la noche lo tienes de sueño La de greño Y sin miedo a todos los enseño Mira, yo le empreño Y le busco ayuda del gobierno ¡Aire, aire, aire, aire! Mueve la mano, la cabeza y los pies Si eso te pica, échale mi piolet Con estas jevitas yo me saque un pared La pongo a beber Y hacemos un bebé Y encuero en pelota que tú me das bien ¡Vamos a beber! 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 Por sube tu trago pa' arriba La botella entera pa' arriba Pon todo lo que tú tengas pa' arriba No tiene nada pa' arriba Por todo se Quítate la ropa pa' arriba Pon tira la musa pa' arriba Tira la mano pa' arriba No quita tu beso pa' arriba No quita tu beso pa' arriba Dale, va, 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 va Ay, a bebé, a bebé Dice, a bebé Le va a ir pa' un marelu Yo sé lo que quieres tú Majarme como un mangú Como si tú nunca hubieras visto un hombre en luz Dale, apaga la luz Se formó el revolú Yo soy más perro que Cubidú Oye, si no te gusta Tú el mundo del Nub Bailando la fila india Tú el mundo del Nub Bailando la fila india Tú el mundo del Nub Bailando la fila india Tú el mundo del Nub Bailando la fila india Te están pegando los cuernos 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 Tú el mundo del Nub 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 Esa es lo que hay Don't mean Sáquenlo mojoso D.N.Y. Beautiful Tú sabes Apico botella Cuy, 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 cuy